¡Qué haces los policías! ¡No hacen nada! ¡No hacen nada los policías! ¡Ves, mira, mira! ¡Ves, mira, mira, mira! ¡Ves, mira, mira, mira! ¡Ves, ve, ve, ve! ¡Está bien, está bien! ¡La policía no les defiende! ¡Dale, dale! ¡Métale, huevo puto que... ¡Auxilos, mira rápido! ¡Métale! ¡No le hay nada! ¡Aquí le hay nada! ¡Aquí le hay nada! ¡Aquí le hay nada! ¡Aquí le hay nada! ¡Ey, mira! ¡Está agarrando una piedra en el bolsillo! ¡Está armado hoy! ¡Oye, deja el fierro! ¡Deja el fierro! ¡Oye, deja el fierro, ve! ¡Por qué es abusivo hoy! ¡Señor policía! ¡Señor! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Aquí nadie tiene que agredir a nadie! ¡Este es matón ese! ¡Oye, el fierro! ¡Matón eres! ¿Cómo le vas a agredir, pues? ¡No pasa nada! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Revísalo! ¡Ahí tiene un fierro! ¡Ahí tiene un fierro! ¡No pasa nada! ¡Pero déjalo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Señor hoy? ¡Tu policía no hace nada acá! ¡Cantrista fue un matón! ¡Machón! 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 Machón! ¡En Rubo Noticias!